La situación en la que estamos pasando y estamos viviendo actualmente a nivel nacional, principalmente en nuestra provincia, es muy difícil. Y la problemática grande ahorita que tenemos son de doble envergadura. Uno es por los huaicos, que como se ha estado mencionando, fueron sepultados seis unidades, de las cuales se rescataron tres. Y uno se lo ha llevado el río y dos están sepultados por el huaico. El otro es el problema que está ocasionando las aguas del río. Al aumentar el río está dañando la pista por diferentes sectores. Aproximadamente ya tenemos dañado un promedio ya casi de medio kilómetro en varios puntos. Por lo tanto este trabajo es de una envergadura ya grande, que escapa a los nueve distritos de la parte altoandina. Nosotros por eso queremos pedir el apoyo, tanto de la provincia, tanto de la región, de las instituciones privadas, todo para poder nosotros apoyar y sacar adelante la reconstrucción, se puede decir, de esta gran vía en la que tenemos. Hoy día hemos participado, principalmente se ha venido a pedir el apoyo para poder salvar el trabajo que se pueda hacer acá para salvar el Puente Vilca. y sin embargo pues nos hemos sentido un poco, se puede decir, con poca comprensión de las autoridades de la parte baja de nuestra provincia.